Desde que estoy en mi casa, desde el sábado, estoy un poquito nerviosa. Estoy en mi casa desde el sábado, ¿no mami? ¿Me vieron la cancelación? Desde el sábado, sobre las dos de la tarde, me dieron la supuesta libertad. No tengo, no estoy de libertad, estoy de prisión domiciliaria hasta el día de juicio, que no tengo la más mínima idea de cuándo va a ser. Y nada, estoy haciendo la directa hoy porque estoy un poquito mejor de ánimo. Con las buenas noticias de Luis Manuel, pero todavía, ¿sabes? Bien preocupada por Tai, por Esteban, por Inti, por Lloy San, que son personas tan libres como yo, tan merecedoras de la libertad como yo, aunque no tenga toda la libertad que merezco ahora mismo. Pero son personas que tienen que estar afuera porque no han hecho nada. Entonces no merecen tanto como yo nada. Les quería contar un poquito sobre lo que pasó ese día 30 de abril. Como todos saben, soy periodista del medio comunitario de ICLE, Amanecer Habanero. Entonces nada, por la mañana tuve una reunión de política editorial donde me fue asignado llevar, cubrir esta protesta, esta manifestación pacífica que se iba a hacer apoyando a Luis Manuel en su protesta de hambre, en su huelga, perdón, su huelga de hambre y de sed. Y me fue asignado llevar esta, cubrir esta noticia. Esto que ocurrió en Obispo fue todo de la nada. Fue de hecho, nosotros no fuimos quienes empezamos a gritar, fueron al revés, fueron ellos, fueron ellos quienes empezaron a intentar llevándonos. Nosotros no estábamos haciendo nada, nosotros estábamos sentados. Es decir, supuestamente nosotros empezamos a armar un desorden público cuando ocurrió todo lo contrario, todo lo contrario. Ese día ocurrió todo lo contrario. Nosotros ni estábamos gritando, ni yo estaba grabando ni siquiera. Fueron ellos quienes empezaron a llevarse a Esteban y no lo íbamos a permitir. No íbamos a permitir porque Esteban estaba sentado en un banco. Es decir, todo lo empezaron ellos. Nosotros ni queríamos hacer lo que hicimos. Nosotros íbamos muy pacíficamente a hacerle una velada a Luis Manuel. Íbamos a grabar, llevábamos flores, llevábamos velas. Y eso era lo que se iba a llevar a hacer. Entonces, ese día fuimos muy maltratados, ese día fuimos golpeados, ese día nos empujaron. Ese día Inti lo desmayaron casi en el piso, lo tiraron esposado, le hicieron mucho daño. A Tai la maltrataron mucho, lo empujaron. Y fueron violentados, todos fuimos muy violentados. Nos maltrataron mucho ese día. Ese día nos llevaron a la estación de policía de La Cuarta. En La Cuarta nos querían hacer firmar que nos estaban acusando de desorden público y resistencia. Ese día ninguno nos negamos a firmar porque nosotros ni habíamos hecho desorden público. Nosotros nos estábamos manifestando. Es nuestro derecho gritar por nuestros derechos, para que la redundancia, tenemos derechos a reclamar por lo que nos interesa, por un amigo, por lo que sea. Entonces, ese día estuvimos en La Cuarta, estuvimos todos, éramos alrededor de 12 personas en La Cuarta. Papi, cérrame la puerta, por favor, que no escucho bien. Papi, cérrame aquí la puerta, que no escucho bien. Tienes un audio puesto ahí. Cérrame la puerta porque me oigo yo ahí. Entonces, ese día, yo creo que como yo, todos los que estábamos ahí pensábamos que nos iban a soltar, que íbamos a salir con una multa. Y fue todo lo contrario. Cuando me bajaron, vi que me estaban trasladando a la estación de policía de Marianao. Creo que le llaman la cesta. Y ahí en Marianao, estuve en una cesta con Tai. Estuvimos toda la noche conversando. Tai es una gran mujer. Una mujer que admiro muchísimo, que tiene mucha fuerza, tiene muchísimas ideas. Al otro día, pensábamos que nos iban a aceptar y resulta que nos llevaron a la instrucción penal en playa, en séptima. Y ahí comenzó todo. Fuimos, cuando digo fuimos, digo fuimos, es porque sé que todos los demás lo sufrieron. Yo fui sometida a largas horas de interrogatorio. Yo primera vez que estaba detenida, primera vez que estaba presa, me sentía muy mal, porque inevitablemente estar en una celda, pasando hambre, pasé mucha hambre, mucha, mucha, mucha hambre, pasé. La comida era pésima. Bajé mucho de peso. Tuvo serios problemas de salud ahí adentro. Tengo una enfermedad. Y tuve serios problemas de salud ahí adentro. A mis padres le negaron entrarme en mis medicamentos. Ellos no tenían medicamentos para darme. Ellos no tenían nada de medicamentos para darme. El primer día que me sacaron, que me llevaron a un policlínico, en el policlínico no tenían una inyección para ponerme para armar mi dolor, que llevaba dos días gritando por dolor y nadie me había hecho caso. No me habían hecho caso. Estuve dos días gritando por mucho dolor. Y ese día cuando me sacaron al policlínico, en el policlínico no había una inyección, no había una vacuna, no había una pastilla, no había un medicamento para aliviar mi dolor. Me fueron, me llevaron entonces al hospital militar. Y en el hospital militar lo único que había para armarme el dolor era tramador. Estuve tres días consecutivos yendo en militar. Me pusieron tramador. Y el tercer día, que me llevaban vestida de presa, como si yo fuera una delincuente muy grande, papi, abre la puerta, por favor, que están tocando. Ese día no me pasaron medicamentos. Ese día me vio el jefe de turno de cirugía y me examinaron y ellos entendieron de que yo no tenía ninguna enfermedad. Me hicieron ver que yo no tenía ninguna enfermedad. Ese día me pusieron un suero y ese suero a mí no me alivió. Ese suero era clorosodio, sin ningún tipo de medicamento. Ese día a mí no me pusieron nada de medicamento. Ese día me sentí mal, muy mal, con dolores y muy mal psicológicamente. me trasladaron un día, me sacaron, me dijeron que que me habían cuadrado un turno en la Mejeira donde me atiendo con mi doctora, la doctora Alicia, de cirugía estética en la Mejeira de Matienda. Y ese día fue todo una payasada. Ese día me firmaron, me sacaron firmándome, me entraron al hospital firmándome. Ese día me sentí acosada. Era un reguero de mayores, capitanes, qué sé yo, tenientes, no sé los grados, reconozco mucho los grados de ellos. Y ese día yo me sentía como la criminal más grande del mundo. Yo estar allí sin tener ningún delito porque considero que no tengo ningún delito, estuve presa por mis ideas, por expresar mis ideas, por defender un amigo, un colega, un socio, como diría Luis Manuel, porque estaba consciente de que estaba haciendo una huelga de hambre y yo no iba a permitir que muriera. Yo prefería ir a la cárcel que ir a Colón. Y entonces ese día yo me sentí como si yo hubiese puesto una bomba al Capitolio o a la Plaza de la Revolución, no sé. La cámara no me quitaba el lente de encima, estaba rodeado, le pidieron declaraciones a mi doctora que fue una payasada completa y entonces nada, fui sometida a mucha coerción, a tortura psicológica, estaba en pésimas condiciones, como ya dije, pasé mucha hambre y estuve 27 días metida en un calabozo donde no sabía si era de día, si era de noche, donde el trato de los guardias no era y conmigo y con Tai era mucho peor porque ellos sabían por qué estábamos nosotras ahí y entonces nada, 27 días estuve hasta ahí fue trasladada como tres, cuatro días antes yo me dieron una visita con mis padres en Villa Marista, tuve una visita con mis padres de unos 45 minutos más o menos y no me fue permitido hablar con ellos absolutamente nada de caso yo temía mucho por mis padres sabía que ellos estaban muy mal pero no sabía nada de lo que estaba ocurriendo fuera esto para mí fue una experiencia jamás en mi vida había estado presa ni siquiera en un calabozo no sé una criminal no soy una delincuente simplemente soy una persona que tiene ideas propias que que es nueva prácticamente en esto del periodismo no soy periodista de una universidad no lo soy pero que me gusta escribir y me gusta contarle la verdad a las personas y nada estuve en miércoles me trasladaron a a la prisión del Guadal allí estuve sola desde el sábado desde miércoles hasta el sábado estuve sola en una seda aislada sin nadie donde me dejaron la luz prendida 24 por 24 pedí que me apagaran la luz para poder dormir y me dijeron que no me podían apagar la luz me dijeron que no que no me podían apagar la luz y yo llegó un momento en que me dolía mucho la cabeza no podía apenas dormir estando sola tenía una ventana quedaba al cielo y cuando me asomaba era otra pared no veía nada absolutamente nada el día que me dijeron que me iban a soltar ellos me dejaron bien claro de que me estaban soltando primero por ser mujer segundo porque no tenía antecedentes penales y tercero por mi estado de salud entonces me hago una pregunta Thaís no es mujer como yo Thaís tiene 3 hijos menores de edad Thaís es una mujer que simplemente lo que hizo fue expresarse no agredió un policía no cayó en desacato no se resistió entonces son muchas dudas que tengo y no me voy no me puedo callar la boca no me puedo callar la boca aunque aunque no pueda salir de mi casa desde aquí no me voy a callar la boca no puedo salir de mi casa hasta el día del juicio no se que va a pasar conmigo el día del juicio no se si me van a poner una multa no se si me van a volver a meter presa no se que van a hacer conmigo si voy a seguir de prisión domiciliar hasta cuando no se que quieren hacer ellos conmigo no se que tipo de escambiento quieren hacer con las demás personas que quieren en algún momento expresarse o simplemente firmar una manifestación pacífica no se que quieran hacer entonces nada era quería contarles un poquito esto quería también agradecerles muchas personas todavía estoy un poco poniendo los pies sobre la tierra y viendo cuántas personas me han apoyado y no saben cuánto se los agradezco se los agradezco a todos infinitamente para mí ha sido súper grande muchas personas escribiéndome personas que no conozco muchas organizaciones muchas personas apoyándonos y de verdad se los agradezco infinitamente a cada uno de ustedes he tratado de responderles a todos y si se me queda alguien perdóname es que me escriben por messenger por whatsapp por telegram por todas partes por todas partes tengo saludos a las personas y abrazos y cosas lindas que me dicen y de verdad no saben cuánto se los agradezco a cada uno de ustedes quería un agradecimiento especial también al comité de protección de periodistas de verdad a Ana Cristina Núñez no sabes cuánto te agradezco todo lo que hicieron por mí es de lo más grande que he vivido se me ha pasado un momento muy duro no sabes cuánto no tengo palabras en serio no tengo palabras para agradecerle a todos los que se tomaron un minutico de su tiempo aunque sea para pensar en mí y a mis padres a mis padres que nunca dudé de ellos si algo yo estaba completamente convencida era que mis padres estaban haciendo lo que tenían que hacer que ellos no se iban a parar que ellos me iban a sacar de ellos nunca dudé y entonces nada a cada uno de ustedes con un beso un abrazo un pensamiento se los agradezco por siempre por siempre y nada hoy estoy un poquitico mejor me dieron la gran noticia de Luis Manuel que está en su casa y él fue el motivo es decir él fue uno de los motivos por el que ese día estuvimos ahí ese día estuvimos ahí por Luis Manuel pero también por todas las personas por Cuba por una Cuba diferente queremos una Cuba diferente es lo único que queremos pues nada yo voy a seguir haciendo periodismo voy a seguir estudiando mucha gente sabía que iban a existir muchas personas que me querían que me iban a querer desacreditar pero nada no importa ya como expliqué no soy periodista graduada de una universidad pero mi intención simplemente era mostrar lo que estaba sucediendo en ese momento más nada y entonces nada al CPJ a todos 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 cada uno de ustedes que son los responsables de que yo aunque no esté completamente en libertad esté en mi casa hoy y se los agradezco un mundo un beso grande a todos la verdad los quiero muchísimo y gracias por todo el apoyo gracias 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 Ketty gracias a todos Isla de salud gracias 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 de verdad a todos mucha gente a Noi besitos Dairene Tema Fefita Richard Ernesto Yurizan Yurizan Ernesto Taimín Lizuán mi amigo Hanoi José Raúl Gallego un beso bien grande Claudinia mi amiga Ernesto Yanel sí todos todos de verdad le agradezco a cada uno de ustedes Juniel Nastani Ado gracias a todos de verdad y tenemos que seguir tenemos que seguir haciendo fuerza porque Taiz Esteban Luis San e Inti son tan merecedores de la libertad como yo que mi libertad no estoy libre estoy presa en mi casa pero ellos merecen tanto como yo estar en la calle no tenemos ningún delito gracias Irela muchas gracias muchas gracias de verdad y y lo voy a seguir haciendo voy a seguir mostrando lo que está sucediendo de verdad no voy a apagar mi cámara ni nadie me va a arrebatar mi teléfono mi teléfono es mío va a estar en mi mano siempre y nadie me lo va a arrebatar y voy a seguir mostrando la verdad lo que está sucediendo en Cuba gracias muchas gracias a todos de verdad un beso bien grande a todos y quería ver son muchas personas gracias 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 por ver el video.